Luego haciendo, y luego el famoso Tigres del 2011 para acá. Digo, nosotros, yo empecé a ver fútbol, bueno, pues tenía seis años, siete. La conciencia de un niño de seis años, siete, fue en 2001. El primer partido que yo recuerdo que vi fue el Tigres-Pachuca a la final, con Tuca en el banquillo, que yo me acuerdo que empataron a uno y dije, se van a ir a penales. Y luego me dice, ya, te explican cómo está la onda, y que no, perdimos la vida. Y yo me acuerdo que mi papá, que en paz descanse, pusieron el himno, se acabó el partido. Y dije, ¿por qué ponen el himno si no quedamos campeones? Ahí yo entendí que era Tigres. O sea, ahí yo entendí lo que era Tigres. No quedaron campeones. Y sin embargo, estaba esa espinita, que fueron los que nacimos futbolísticamente del 2000 al 2010, y nos tragamos a los Peckerman, y nos tragamos a los La Puente, a los Mario Carrillo, al Tolo, al Innombrable, a todos, a todos, a toda esa camada.